Buenos días chicos y chicas de FPG Bilingüe. Soy Miss Heisha. Hoy les voy a enseñar cómo dibujar una llama. Para dibujar una llama, necesitarás un crayón negro y un crayón marrón. Primero, vas a dibujar una cara de forma de triángulo. Utiliza trazos muy suaves para que no quede oscuro. Esta va a ser la cara y luego vas a hacer como una forma medio de banana para hacer las orejas. Te haces como un semicírculo, luego una línea. Y ahí tienes las orejas de la llama. Luego, vas a hacer una línea para abajo, una línea vertical para hacer el cuello de la llama. Las llamas son animales que tienen el cuello muy largo. Viven en América del Sur. Puedes hacer trazos verticales para simular la lana que tienen las llamas. Luego, vas a hacer una línea horizontal que termina como una curva para el cuerpo. Y vas a hacer así y le vas a hacer como un tipo de rectángulo. Así. Puedes hacer líneas verticales o como circulares. Así le haces como una textura que parezca lana. Toma tu tiempo para que colorees adentro de las líneas. Y puedes hacer la parte de abajo. Puedes salirte de la línea para que se vea un poquito más natural. Porque la lana no está completamente adentro del cuerpo. Así que es uniforme. Así que puedes hacerlo así también. Luego, puedes utilizar la parte fina de tu crayón para hacer como unas líneas verticales para las patas. Recuerda que las patas de las llamas son patas bastante flacas. Luego, puedes utilizar el negro para hacer las pezuñas. Y utilizas el negro para hacer su ojo, su nariz y su boquita. puedes utilizar tu crayón para hacerle un poco más detalles para que no se vea tan uniforme y parezca más la lana utiliza tu crayón lo puedes hacer un poco más oscuro y después de hacer tu textura y ya tienes una llama